Tenemos información de Malvinas Argentinas, como vos sabés, sigue la lucha de los estudiantes. Nosotros allá en Malvinas Argentinas tenemos la Universidad Nacional de General Sarmiento, en San Miguel está la de Luján, en José C. Paz hay dos o tres también universidades públicas. Vivimos en una región donde miles de chicos van a estudiar, están todos preocupados y el intendente de Malvinas Argentinas al respecto decía lo siguiente. Hoy visitando la Universidad Nacional de General Sarmiento, coincidir con Flavia, su rectora en las problemáticas que hoy está atravesando la Universidad y la Educación Pública Superior. Agradecerle a Leo y a través suyo al Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas por la declaración que sacó el Consejo en apoyo del sistema universitario y en particular de esta universidad. Estuvimos trabajando sobre la importancia de mantener muy estrechos los vínculos en esta etapa tan difícil, sostener los proyectos de los jóvenes y las jóvenes de Malvinas Argentinas, de seguir estudiando y de poder progresar, avanzar en sus carreras aquí en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Teniendo en cuenta la insensibilidad, tal vez, en la mirada que tiene el Gobierno Nacional, en lo que es afrontar el financiamiento a la educación de calidad. Soñamos con tener un país con más producción, con más empleo calificado, bueno, es fortaleciendo e invirtiendo en educación pública. Es una reunión muy positiva que tuvimos con el equipo del rectorado de la universidad y vamos a seguir profundizando por el futuro porque es el lugar que, bueno, la segunda casa de muchos malvinenses y muchos vecinos de distritos vecinos que la verdad que nos hacen muy bien para construir la sociedad que nosotros queremos. Ahí está, aguante la universidad pública y gratuita.